Hasta que hemos dormido en una cama famosa En la pornografía gay Tienes una misión Diego ahorita Ver muchos videos Porno gay en internet Hasta que encuentres en la casa ¿Te lo imaginas? Dormimos Yo voy a contar ¿Qué le decía a su cipro? ¿Qué le decía a su cipro? El episodio de hoy comienza en el monstruo Llamado Sao Paulo Ciudad a la que llegamos ayer Muy pero muy tarde Así que decidimos por primera vez Dormir los tres arriba de Concho ¿Y cómo nos fue? Creo que bastante mal Si me la preguntan a mí Y luego de tan terrible noche en el auto Los tres decidimos encontrar un lugar placentero Para dormir Mientras esperábamos que el mecánico me conteste La tarea no era fácil A ver Teníamos que encontrar un lugar barato Para los tres Con cochera Y para ese mismo día Misión complicada Pero no imposible Luego de una búsqueda intensa Finalmente dimos con una super opción De hecho Una mansión Y que reunía Todas las condiciones Que pedíamos En ese momento Así que Hacia allá fuimos Hasta aquí Toda esta historia Es una irregular Hasta que llegó La noche Yo andaba cansado Por la terrible noche anterior Así que me fui a dormir temprano Los muchachos En cambio Fueron a beber A la piscina Con el anfitrión De la casa Tragos van Tragos vienen Y la historia Comenzó A rolar Ya estamos en Sao Paulo Y Lo que grabé Fue hace dos días No han pasado mucho Esos días Solamente que Cuando venimos a Sao Paulo El mecánico No quiso recibirnos Y pasó otra cosa Todavía sigue pasando Bueno, sí Estamos en una mansión Mini mansión Como quieran llamarlo Como ayer Dormimos pésimo Yo dormí pésimo No pude dormir Diego también Me dijo que dormí pésimo Decidimos Buscaron un Airbnb Para los tres Y fue raro Porque conseguimos Un cuarto para los tres Cuando llegamos Era una super casa Yo había leído El anuncio Era una mansión Pero eso no es lo peculiar Es una casa grande Con piscina hermosa En garaje Para concho Concho Que está súper abrigadito Debajo de unas plantas preciosas La casa es gigante Nuestro cuarto es gigante Pero eso no es Lo que quería contarles O lo peculiar del caso Esto se lo va a contar Diego me parece Y ahora sí No hay Diego Para que explique Para que después Venga su experiencia Una mansión Ven, ven Siéntate acá Siéntate acá ¿Y qué pasó con la mansión? Que si hacen Hacían pornografía gay Que estaban tomando Y le preguntaste ¿Es un igrejo? ¿Es un igrejo? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? De hecho Es grabado Mirad ¿Es un rato? A grabar Esto a la casa De acá Bueno Yo veo ¿Oe, si te acuerdo? Sí Ticó Solo en las piscinas No son de video ¿Sí? Sí Aquí viene hasta que hemos dormido en una cama famosa en la pornografía gay tienes una misión Diego ahorita ver muchos videos porno gay en internet hasta que encuentres en la casa ¿lo imaginas? ¡ahí está! claro, tienen toda la cinematografía para hacer una película porno lo que están viendo es toda la casa es una mini mansión una casa gigante cinco cuartos, lavandería, piscina chiquita yo creo que da ahora que me imagino así la casa ya pasa una super película porno esta cama que hemos dormido tiene espacio para saltar y para todo nosotros no hemos ni enterado que iba a pasar todo esto y pues tiene historia la cama, ¿no? la cama debe ser nueva o aguanta bien ¿cuál? absolutamente todo pero ya nos vamos ya solamente una noche estuvimos en la casa de la mansión la mansión de porno gay de Brasil pero qué raro ver que hay una casa así, ¿no? tan cerca estar ahí de productora por ahí que es una productora grande, ¿no? no sabemos aparecen ahorita mañana en los premios Oscar de los porno gay, ¿no? ¿quién sabe? si yo no, o sea, en los casos, como gay o heterosexual, no, no... no sé si estaría editando videos todo el día así, no lo que me gusta lo que me dice viendo cosas todo el día. Debe ser aburrido ya, pero interesante igual saber de esa cosa. Tú le dijiste que querías ser actor? Reparto querías ser, tal vez segundario. Complicado que yo me meta a la industria en estos momentos. Sigo manejando el boche mejor, por ahora. Ayer nos quedamos, bueno ya casi estamos saliendo de la casa de la mansión, de la mansión gay. Y acá mis amigos, no sé qué les ha pasado, pero... A mí no, loco. Era la mansión... Sí, les contó todo. Yo no estuve porque yo estuve durmiendo, pero... Acá mis amigos se quedaron impresionados con todos los videos que les mostraron. Porque no se han visto, no sé que no me han visto. Todo surrado. Ah, te tapas la cara. Sí, ya no quiere salir. Avergonzada. Avergonzado, claro. No sé o sí, yo voy a contar... ¿Qué le decías a Cipriani? Mire, yo le decía a Cipriani, Cipriani, qué bien, qué buen trabajo ese. Y tú le preguntabas, uy, y nunca había estado en esta industria. ¿Y tú crees que pueda volver? Tú le contabas todo, tú querías regresar. Yo tengo casa... Qué bien. Uy, primera vez que escucho eso... Un día en una mansión gay y se sueltan las trenzas los dos encima. Y esa que ya no tiene pelo. Han regresado los dos al cuarto, pero así caliente, sudán, no sabían qué hacer. O si es para la derecha o izquierda. Hola, chicos. De hecho, quería terminar este video mostrándoles lo que era la publicación de Airbnb de esta cosita. Pero, a ver, vamos. Mire, vamos a entrar a Airbnb. Le doy a mi cuenta. Viajes. Aquí es donde has estado. Está en Campo Velo, que es la primera. Aparece toda la información normal. Luego voy a mostrar el anuncio. Y no existe. Ya no existe el lugar. Y lo siguiente que voy a hacer es ir a mis evaluaciones. Ahí yo le puse, ¿no? En la evaluación le puse, hermosa casa entre todas las opciones. Qué linda esta ya que tuvimos, nos invitaron a comer en la casa, bla, 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 bla. ¿Qué ha pasado? Que los chicos... Es la primera vez que hacen esto. Entonces, han viajado, sí, por Airbnb. Y hay una evaluación de ellos, que le pone una chica de Salvador, Brasil. Hóspedes que deben ser baneados de Airbnb. Causaron total valvurte, que no sé qué es, en el edificio. Peleas entre los participantes del grupo que dejó objetos rotos y mucha sangre en el apartamento. Sangre. Cargador del sonido fue llevado. O sea, se lo robaron. Cositas desaparecieron como recuerdos. Y las llaves nunca fueron devueltas. No los hospeden. Ellos están esperando como respuestas de Airbnb. Y tiene dos más que dice, Óptimo recibirlos en nuestro apartamento, espero que vuelvan. Obrigado, gracias por la preferencia. Y nada más. Pero esta señora parece que les fue bastante mal con estos chicos. Parece que quisieron hacer una película pornográfica en su casa y no la salió muy bien. No les pagaron a los actores. Y parece que a los chicos no fue buena experiencia para eso en Airbnb que ya no existen en la plataforma. Desaparecieron, no está. Solamente fuimos los únicos huéspedes y los últimos caros en esta casa. Claramente parece que no les gustó la experiencia de que la gente llegue así de improviso. ¡Hey! Se tiró con todo. ¡Goso! ¡Ay! Di gracias a todos. ¿Por qué? Despídete. Gracias a todos. Y dale me gusta, suscríbete y ponle la tapa. Así nomás, ¿no? Sí, ponle la tapa aquí. denle me gusta, suscríbanse síganme en Instagram síganme en Instagram, ya ya está, ya ves